¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a InformeSat. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches en el momento en el que estamos grabando esto. Buenas noches, José Manuel Rodríguez Pérez, porque tenemos noticias frescas y un tema muy importante del que tratar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Pues sí, sí. Vamos a hablar sobre Iván Romero. Una de las sensaciones, bueno, diría la sensación del club deportivo Tenerife esta temporada que como bien saben todos, pues pertenece al Sevilla Fútbol Club y salió el pasado mes de agosto. Y gracias a su gran rendimiento en la isla, pues el Club Canario quiere tener a Iván más tiempo. Jugador, el de la Solana, que llevamos siguiendo todo el año en esta sección que también nos están demandando ante la falta de vídeo, porque ya te digo, está siendo un mes de enero, febrero, bastante caótico en el canal de InformeSat y es un jugador que lo llevamos viendo toda la primera vuelta y lo seguimos analizando con datos y estadísticas toda la primera vuelta en la sección de con lupa a los cedidos. No nos causa sorpresa esta situación, esta noticia que ha aparecido esta mañana en la isla en Santa Cruz de Tenerife por el interés del club deportivo Tenerife en retener al jugador manchego. Así que noticia que ha sido esta mañana, si no me equivoco, ve un diario de Tenerife, la ha ampliado Manoj para Cadenaser, el día de Tenerife, la ha ampliado Manoj y también tiene... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal por Manoj? Exacto. Ah, ¿qué tal por Manoj? Vale, pues ya está ahí. Y José Manuel amplía esa noticia también con información propia que ha salido esta mañana en Vissocker Sevilla y que ampliamos aquí con un vídeo especial y dedicado a Iván Romero de Avila Araque. Pues sí, básicamente Manoj adelantó que el club deportivo Tenerife le había trasladado a Iván Romero su deseo de continuar con el jugador más allá del final de la sesión. Nosotros no hemos podido confirmar que no se trata todavía de nada oficial, que básicamente es oficioso, algún comentario no y demás. Obviamente Iván Romero se siente muy valorado en el club deportivo Tenerife, que está súper cómodo, se siente importante y yo creo que esa confianza que han depositado en él, pues él también ha sabido devolvérsela al Club Canario. Sí es cierto que a mí lo que me trasladan es que hasta el momento no hay nada. Ahora mismo Iván está 100% enfocado en lo deportivo, que le queda una media temporada muy ilusionante porque el Tenerife ya se encuentra, si no recuerdo mal, a 8 puntos del play-off de ascenso. Y bueno, empezaron mal, Iván Romero tiró del carro y ahora el equipo está acompañando y pese a que está jugando escorado en banda, para Rami sigue siendo un total indiscutible. Eso lo iremos torando poco poco. Sí, sí, dale. Sí, también hay que añadir más, Mario, en el tema de la información, que obviamente Iván ha levantado interés en equipos grandes de segunda también, como el Tenerife, pues algunos más también hay. En algún primera también se ha fijado en él, como pasó el pasado mes de agosto. Y bueno, al final el sueño de Iván es regresar y triunfar en casa. Que él sigue llamando casa al Sevilla, pero que él es un jugador que tiene muy consciente que si no puede triunfar en Sevilla, pues lo hará fuera y le tocará crecer fuera. Sí es cierto que ahora mismo, insisto, el jugador está 100% enfocado en el equipo en el que está. Algo que también le ha gustado mucho al Club Deportivo Tenerife, porque ve que el jugador está muy motivado y muy centrado y que lo da todo por la camiseta del Club Canario. Iván Romero, jugador que como bien apuntaba José Manuel, ya despertó múltiples intereses a lo largo del mercado de verano, que finalmente se decidió por la oferta canaria, en este caso la del Club Deportivo Tenerife, que ya llamó a la puerta a principios de verano y que no fue hasta los últimos días cuando ya primero el club le abrió la puerta y segundo él se decidió por tomar esa oferta. Y ahora va a ser una situación similar, si no idéntica a la de Quique Sala, un importante interés. Y hasta que el Sevilla no le ha dicho, venga, te puedes ir, él ha tomado esa oferta. Y al final ambos jugadores han decidido por el club que le ha mostrado total confianza y cariño desde el principio. Además que hay una buena relación entre ambas entidades. De todos modos, Iván Romero ya tenía, desde ese principio de mercado, múltiples intereses. La Ola, por ejemplo, lo comentaba en ABC Orgullo de Nervio, en Nacho Eliaño, que había tantos clubes de primera como también habías sacado tú, como clubes en Portugal, e incluso como algún interés remoto en alguna liga balcánica. Pero eso fue el año pasado. Lo de la balcánica, a mí me comentaron que no había nada. Que no había nada. No sé, que no había nada. Lo mismo hubo un interés por otro lado. A mí me comentaron que eso, que no había nada. Y otra cosa que se me había olvidado de comentar, Mario, ante una presumible revolución, que era el dragaster del Sevilla en verano, Iván Romero está en ese saco, en esa lista de canteranos que podrían dar el paso al primer equipo, como podría ser, por ejemplo, Juan Luz, si hay algún relevo en la portería, Juan Luz, son canteranos que, bueno, si se quiere hacer un relevo en la plantilla del primer equipo que sea menos costosa, pues son jugadores poco costosos y que han crecido muchísimo durante este año de ferido. Exacto. Lo que iba a comentar rápidamente con esto de los múltiples intereses que hubo en el mercado de verano del año 2022, lo que iba a decir es que eso era un momento en el que el Sevilla, en el que Iván estaba entre primer y segundo equipo sin mucha participación. Después de esta consolidada temporada la Liga en Marván a 20 o 26 jornadas disputadas, imagino que ese interés, de momento, ya se ha despertado en múltiples clubes, no me quiero imaginar en verano cuántos clubes serán los que se interese por Iván Romero, porque al final es un delantero, un perfil muy atractivo y sobre todo polivalente, que es lo que se pide hoy en día a este tipo de delantero, porque con Ramí se ha descubierto una posición en ese 4-4-2 jugando en banda que a nosotros nos chocaba desde un principio, no, José Manuel, pero al final se está acomodando a ser ese tercer delantero que va apareciendo desde segunda línea acompañando a Borja Graces y a Enrique Gallego. Sí, al final Iván Romero es el más joven de la plantilla junto a Tete, si no recuerdo mal. Bueno, ahora es Kike. Bueno, hasta el momento lleva 10. Y ahora es Kike, claro, pero si no recuerdo mal lleva 19 partidos como titular, 23 en total. De los 19 partidos, 22 partidos, 19 titularidades, 3 goles, 2 asistencias. 4, 4 goles, 4 goles. Es que hay un fallo ahí. Bueno, 4 goles. Lleva 4 goles. Sí, verdad, cierto. Lleva 4 goles entre el Tenerife y bueno, un par de penaltis provocados, disparos al palo también que ha acabado en gol de Enrique Gallego, si me recuerdo mal, que lo subimos a Informesat. Sí, que los datos son bastante pobres respecto a lo realizado sobre el tema de juego. Se lo hemos comentado muchas veces. Claro, pero aquí también se da una situación especial que Iván Romero es un jugador que si ya levantaba intereses en el verano, supongo que habrá sido seguido por esos directores deportivos, por esos scoutes, que ya estaban interesados y si han visto la temporada 10. Iván, yo creo que en poca duda le ha podido dejar el delantero de la Solana. Sobre su situación en Sevilla, antes tenía un principal validor, por decirlo así de alguna forma, que era Jurel Lovetejo, una persona que confiaba en él y que le dio minutos en primera división que lo hizo debutar. Veremos a ver en el mes de agosto o en el mes de julio, mejor dicho, en esa futura pretemporada de la 23-24 en el caso de que siga el técnico de Casilda, Jorge Sampaoli, si cuentan con él. Eso será una historia que se sabrá en un futuro cuando regrese de momento lo que se está estipulado y lo que está previsto de sucesión en el Club Deportivo Tenerife y hay que recordar que no hay opción a compra, que es una cesión simple. Otra cosa importante a apuntar, Iván Romero, si no me falla, la memoria tiene contrato hasta 2024, por lo tanto, el año que viene terminaría libre, sería su último año contractual. Es una situación que Monchi debería resolver, ya sea porque apuesta por él en un futuro, bajo mi punto de vista, por renovarlo y cederlo otro año más o darle minutos o sitio en el primer equipo o si no, darle una salida en el próximo mercado de verano en forma de traspaso antes de que salga libre. Sí, claro, y bueno, yo creo que también si continúa Sampaoli, hay algo que es importante tener en cuenta, que Iván Romero entra en esos cánones de perfil de delantero que le gusta a Sampaoli, delantero bajito, delantero con mucha movilidad, con llegada ayer. Un tren inferior, sí. Es un jugador interesante para la forma de jugar de Jorge Sampaoli, que también en esa polivalencia lo puede meter en un costado, lo puede meter incluso más de falso nueve, ¿no? Si nos ponemos así, que ya lo hablaremos, Juan Luis Sánchez es un perfil también de carlero interior, ese carlero inverso que inventó Guardiola en su día, que también casa el de Sampaoli, pero eso ya es hablar a futuro. En el caso de Iván es verdad que ese perfil sí que encaja, pero bueno, tampoco nos queremos estetar mucho de estar la información que he seguido, todo lo respecto a Iván Romero desde este mes de febrero hasta prácticamente el verano, lo iremos comentando y siguiendo, además de sus cifras y de sus participaciones en la Liga Santander con el Club Deportivo Tenerife de aquí hasta la jornada 42 que es la que cierra la segunda división. José Manuel, muchas gracias, estaremos al tanto y por supuesto toda la información la pueden seguir en Visos Cres Sevilla. Con supuesto, muchas gracias. Pues sean felices, descansen, nos vemos en el próximo vídeo, recordamos, domingo a las 12 de la mañana, Estadio Jasuna, Sevilla Atlético, Betis Deportivo en directo en Twitch desde Informes A a las 11 y media. Sean felices, adiós.